Siento que de Soria precisamente no soy. Soy de un poquito más al sur, soy de Canarias y este programa tiene una visión un poco extraña y espero que salgan. Desde que te conozco, desde que te conozco, me tiembla el pulso de escribir mi nombre. Desde que te conozco, tengo mi corazón asegurado a todo riesgo. Desde que te conozco, me como la vida a suspiros y vuelan cometas donde ayer había plomo y anzuelo. Mirarte es ver mi futuro en capítulo. Todo esto ocurre desde que te conozco, porque antes de conocerte, vivía cada día esperando la noche siguiente. Entraban algunos cuerpos buscando la puerta de salida y a diario me daba de hostias con mi pasado. Viviendo deprisa perdí mucho tiempo y entre el humo de mi propia sombra era imposible mirar con claridad a ninguna mujer. Fui un hombre de paso, en medio de ningún lugar. No sé de qué manera entraste, porque yo no abrí ninguna puerta. Mis candados estaban cerrados y aunque en mi memoria hacía menos frío que en tu vida, derretiste con tu diente el iceberg de mi cama. Me cachéaste el alma con la mirada y con las manos en voz baja, me quitaste de encima la tristeza. Desde que te conozco, tengo alas, porque tú me enseñaste cómo usarla.